¿Qué tal? Mi nombre es Arturo Mendoza. Soy el CEO y fundador de Colectivo Internacional. Nuestra misión es transformar positivamente la manera de hacer negocios en México y en América Latina a través de proyectos basados en educación, innovación, liderazgo y creación de comunidad. Trabajamos con clientes corporativos que demuestran un interés genuino en mejorar su manera de hacer negocios en transformar su visión o en apoyar a la región o a la industria dentro de la que operan. También trabajamos con startups en etapa temprana que tienen un alto potencial de crecimiento o startups que ya operan y tienen un track record demostrable de crecimiento sostenible. Algunos de nuestros servicios, ya que todos se adaptan de acuerdo al contexto, a la situación, al tipo de industria o al proyecto específico van desde servicios de consultoría corporativa, desarrollo de negocios, proyectos de liderazgo adaptivo, diseño de cultura, innovación y crecimiento sostenible. Los queremos invitar a esta edición 2022 de Startup Garden y Jalisco Talent Land que se llevará a cabo del 20 al 24 de julio de este año. Encontrará una gran cantidad de recursos y empresas que les parecerán por demás interesantes y será una gran manera de contribuir al ecosistema del emprendimiento en Jalisco y en México. Para comunicarse con nosotros pueden seguirnos en nuestras redes sociales vía LinkedIn, Facebook o Instagram. Nos encuentran como Colectivo Internacional o también me pueden mandar un correo electrónico a arturo arroba colectivo internacional punto com. Nos encantará escucharlos. Saludos.